Esto es mortal, vea, mire, esta es la parte alta de Envigado, por la contaminación ni se ven los edificios, mire eso, hay que hacer una fuerte aclaración de que la gente tiene que concientizarse de que hay que usar menos el carro y más la bicicleta, mire la parte alta de Envigado y como se ve contaminada, si vemos por la parte de arriba donde hay árboles, se ve despejado. No hay contaminación, en cambio si volteamos la cámara hacia la parte de abajo donde está el parque de Envigado y el área metropolitana, Itagüí también al otro lado, mire la contaminación tan berrión que hay, hagamos un alto y seamos más conscientes, que tengan buena tarde.